mis hermosas mis hermosos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo este día mis hermosas vamos a cocinar unas tortitas de papa miren tenemos tres papas que es pasadito de un kilo tenemos queso chihuahua o el de su preferencia tenemos aceite el necesario dos huevitos conforme vamos haciendo vamos haciendo más huevo sal pimienta una ensaladita de cebolla morada con este lechuga eso es todo lo que vamos a ocupar agua ya tengo aquí el agua mis hermosas para cocer las papas y vamos con el procedimiento miren mis hermosas ya la papa está cocida aquí mismo en el sartén la deje miren ya en su agüita llevaba sal pero le vamos a poner otro poquito de sal miren media cucharita en estas hermosas me gaste como 120 unos 6 dólares por ahí miren la pimienta también con el machacador debe estar muy bien cociditas así calientes para no batallar estas tortitas son muy económicas este y rendidoras con la ensaladita miren que ya tengo lista desinfectada y todo y ahorita hacemos el huevito les digo ya esto es al gusto de cada quien los ingredientes los porciones de las personas verdad aquí también tengo harina mis hermosas se me pasó ponerla porque a la tortita le pongo ahorita van a ver y luego vamos poniendo poco a poco el queso con sus manos muy limpias ya está ralladito y todo así nos vamos y ahorita hacemos las tortitas miren mis hermosas ya está la papita miren es muy fácil hacer son como gorditas miren del tamaño que ustedes quieran miren no se deshacen ni se pegan ni nada y la harina es para ponerle para poder este que pegue el huevito miren con sus manos muy bien limpias y todo ahí está ya tengo el aceite vámonos está bien caliente ya ahí está con mucho cuidado mucho 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 cuidado mis hermosas si hay si tienen niños con mucho cuidado porque pues ellos no miden el peligro verdad miren que bonito y aquí tenemos papel para que se vayan este escurriendo el aceite y ahorita vemos cuantas no este salen de les digo era más de un kilo a veces la papa está este más barata a veces más cara pero pues así miren que bonita miren así con mucho cuidado con la el aceite miren las hermosas miren que bonita queda así vamos miren mis hermosas mis hermosos me salieron 13 tortitas muy rendidoras perdón miren así quedó nuestro plato de tortitas de papa muy ricas muy rendidoras con su ensaladita y la vamos a acompañar con una sopita de arroz de lo que ustedes prefieran y un vaso de agua de jamaica natural espero les haya gustado este vídeo lo preparen mis hermosas mis hermosos es muy económico muy rendidor me dio mucho gusto cocinar para ustedes mis hermosas mis hermosos nos estaríamos viendo en nuestro próximo vídeo suscríbanse a los blogs de lore les mando muchos saludos y bendiciones desde la comarca lagunera que ya está un poquito caluroso nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!